Comprar alimentos, por ejemplo, es algo que todos tenemos que hacer. En algunos casos se puede pedir también que se lleven a su hogar, pero la Intendencia de Montevideo decidió limitar el funcionamiento de estas ferias vecinales. Es entre las 8 y las 12 del mediodía. También hay otras medidas, como permanecer a 2 metros entre puesto y puesto. Nosotros también, aquellos que nos acercamos a comprar, tener nuestra distancia, además de que utilicen tapaboca y que haya alcohol en gel en todos los puestos. Estas son algunas de las medidas, pero lo vamos a hablar con Gustavo Dubroca, de la Asociación de Feriantes del Uruguay. Gustavo, buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. Bueno, Gustavo, antes que nada, y también tenemos además a nuestro camarógrafo, nuestro compañero por allí. ¿Cómo está ahora esa feria? Contanos exactamente dónde estás. Bueno, estamos en Ponci Puey. Bueno, ahora mermó la lluvia, recién estaba lloviendo, pero bien. Se mantienen las normativas con la distancia entre los puestos, el espacio, el espacio reducido, los compañeros con alcohol en gel, con guantes, tapabocas, el guardia, tenemos dos guardias por feria, en algunas si son chicas uno, dispersando al público para que no se junte. ¿Y los puestos están con los trabajadores de siempre, que mantienen la distancia, lo pueden mantener, o están con menos trabajadores para no estar amontonados? Hay puestos que faltan, pero no, la distancia se mantiene menos, a dos metros, tres metros, los pasillos son anchos, no se arma tan adelante, se cuida mucho eso. Bien. Se cuida mucho el tema de la gente mayor que no venga. Claro, que si puede ir a otra persona y después alcanzarle... Exactamente. ...entonces la compra. Se habla mucho también de lo que se dispararon las ventas cuando esto se conoció, la gente empezó a comprar mucho más, por miedo a después que se agotaran o no poder salir más adelante. Y también tener las defensas adecuadas para afrontar esta situación y consumir alimentos sanos. Fue mucha gente más de lo habitual a comprar fruta, a comprar verdura. ¿Qué es lo que más se está pidiendo? ¿Qué es lo que más se está vendiendo? No, las ventas están normales. Digo, es un poco de psicosis a veces que se puede el fin de semana, pero nada, las ventas fueron normales. Digo, se vieron imágenes de algunas ferias que no entendimos, al menos las que estábamos nosotros, de Misterio Economía, no se vieron. Claro, la gente compartía las imágenes de las ferias, ahí va, y estaban repletas. Exactamente. Digo, me hablaron de Tristán Narvaja, me hablaron de otros, pero en las ferias que nosotros estamos es malo, consultamos y no sabíamos de qué feria era. Lo que sí nosotros hacemos hincapié en que vengan a comprar de a uno, que no se lo tomen como un paseo, le digo, mantener las distancias. Exigimos mucho eso a la gente, y la gente nos hace muchos pedidos más por teléfono. Aumentó mucho más la venta por teléfono, ¿verdad? O sea, que ese cambio de hábitos, se nota también en lo que estamos viendo un poco de atrás, ¿no? Hay menos gente, gente más espaciada, digamos. Sí, lo que nos pide mucho la gente, esto es a pedido de público, que no dejen las cuatro horas, que por favor, que más que nada, sortan para el fin de semana, para que no haya aglomeración de gente, ¿verdad? Porque nosotros lo estamos manejando, creo que muy bien y muy consciente. Sin duda que hay que tener lo principal, es la preocupación de la gente, ¿verdad? Sí, vos decís que esa contención del horario, eso es primordial. Esa reducción del horario a cuatro horas, lo que va a hacer es que se concentre más gente en ese tiempo, y por lo tanto, aumentar la posibilidad de contagio, que si se mantenía el horario más extendido. Es una discusión también de los medios de transporte. Sí, nosotros estamos al aire libre, esa es la gran ventaja que tenemos, ¿verdad? No olviden que las ferias nuestras son de una cuadra, cuadra y media, lo sumo dos. Entonces, es muy controlable, es más controlable eso entre nosotros. Y como todos acá, los conocemos todos los feriantes, y estamos todos en la alerta, y nosotros, la asociación, alargados, comunicados constantemente, y todas las precauciones, exigimos eso y le decimos a los compañeros, y tenemos una gran respuesta de los compañeros, que están muy conscientes de todo esto, ¿verdad? Bien. Gustavo, ¿cómo es el tema de los precios? Porque vimos también que algunos productos, con toda esta situación, se han disparado. Muchos además dicen, bueno, se agotaron en todas las farmacias vitamina C, y nos mandan consumir determinadas frutas que lo pueden aportar, y ahí aprovechar la situación de los precios, como está pasando con algunos, por ejemplo, el alcohol en gel. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Entre los puestos se ponen de acuerdo? Para justamente que no pase. No, no, el precio es como siempre, lo regula el mercado, no hay especulación de ningún tipo con los feriantes, siempre fue así, la demanda es normal, el mercado está trabajando normal, digo, acá en la feria no pasa eso. Pasan en temporazos, por ejemplo, siempre lo que se dice el morrón en su época, pero no pasa eso con todos los alimentos. Somos conscientes de la situación que estamos viviendo todos, ¿verdad? Claro, exacto. Gustavo Duroca, muchísimas gracias por este móvil. Es un gusto y a las órdenes, muy amable. Hasta luego, igualmente. Bien, por ahora entonces funcionamiento normal.